La prueba de acceso a la universidad cambia en 2025 para hacerla más homogénea en toda España, según el acuerdo al que llegaron todas las universidades en la Conferencia de Rectores. Estas son las principales novedades. En cuanto a las fechas, la convocatoria ordinaria se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio, mientras que la extraordinaria será los días 1, 2 y 3 de julio. Pero hay otros cambios relevantes que es imprescindible conocer. Para la PAU 2025 los estudiantes tendrán que prepararse los temarios completos, tendrá que poner especial atención a la falta de autografía y gramaticales en todas las asignaturas, pero especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura. Y, por último, como destacable sería que en todos los exámenes habrá un 20-25% de preguntas de tipo competencial que serán de carácter obligatorio. Ya se han hecho públicas las orientaciones y modelos de examen de estas pruebas, para que los centros de secundaria puedan acomodar el desarrollo de sus asignaturas a las pruebas de la PAU. Nos gustaría incidir que las orientaciones, directrices y modelos de exámenes de la nueva PAU de 2025 se encuentran ya disponibles en las páginas web, en las secciones de acceso de las nueve universidades andaluzas y en la página web de Distrito Único Andaluz, con el objetivo de transmitir la tranquilidad a los estudiantes y que puedan preparar la nueva PAU de la mejor manera posible. En cada provincia se convocará a los profesores que imparten las distintas materias en bachillerato y ciclos formativos de grado superior, para informarles de manera directa sobre todo lo que es necesario saber de la nueva PAU 2025.